Y continúa la polémica en Cúcuta por el fallo de medidas cautelares en donde se suspende las fotodetecciones en todos los puntos de la ciudad emitido por el juzgado tercero administrativo de Cúcuta. Esta decisión dejaría sin funcionamiento la red de semaforización de toda la capital. Pero qué dice la administración frente a esta decisión, Danilo Coronel, adelante. Compañeros, qué tal, buenas tardes. Lo que nos indica la administración es que hasta mañana tienen para contestar. Ellos pedirán precisamente un aclaramiento del fallo porque según ellos tiene vacíos jurídicos. Hasta mañana tiene la administración municipal para ejercer su derecho de contradicción ante las medidas cautelares decretadas. Pedir un aclaramiento del fallo será la primera opción para defender la concesión de tránsito. Sin embargo, en el mismo fallo le impone la obligación al municipio de San José de Cúcuta de que mantenga todos los servicios que están concesionados en cabeza del municipio. Es decir, ninguna fotodetección ni nada por el estilo se ha suspendido. El municipio de San José de Cúcuta tiene unas estrategias defensivas contra esta decisión y una de ellas es la aclaración del fallo. Sin embargo, quienes impulsaron la medida estarán atentos ante el posible desacato de la administración y pedirán las sanciones respectivas. Es muy claro porque el espíritu con el cual el juez toma la decisión es que el alcalde no estaba autorizado. Hicieron ese contrato por fuera de los términos de la autorización que le da la ley, que le daba el consejo de Cúcuta. O sea que ese contrato no se debió firmar. La suspensión tiene que ser inmediata. Van a emergentar recursos, van a pedir aclaratoria. Eso se puede hacer y el proceso sigue. Pero tiene que estar suspendido toda la actividad de la concesión que es lo que el juez está diciendo en este momento. La administración pondrá en marcha todas las vías jurídicas para su defensa. Por el momento la medida cautelar debe ejecutarse tal como lo decretó el juzgado administrativo y como sucede con todas las decisiones judiciales. Muy bien, pues según expertos a partir del jueves todos los servicios de la concesión quedarían suspendidos por este fallo. De no acatarse la administración municipal acarreará sanciones administrativas y penales. Esta es toda la información desde la ciudad de Cúcuta con la cámara de Mario Corredor, Danilo Coronel, Oriente Noticias. Muy buenas tardes.